Ahora le toca a la pelota de tenis, sí, a la pelota de tenis, eso es rapidísimo, mis amigos de Enche, ¿checaron? Nada por aquí y nada por allá, hagamos a la pelota de tenis, igual, ahora desde el lado pausado Ahí se movió la hoja, no pierde Ahí está la pelota de tenis, va, y esta viene sencillamente así Muy bien Va en el trayecto Va como con velocidad ¡Ford de ellos! ¿Qué tal, amigos? Ahí está la pelota de tenis Ahí está la pelota de tenis Va con velocidad, casi con fuego ¿Qué tal, amigos? Va muy rápido ¡Y es la pelota de tenis! Para todos ustedes están ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!